Vamos a recuperar ruta del desarrollo para cumplirle a Tabasco, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 29 de enero de 2013. Al poner en marcha los trabajos para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, BLED, 2013-2018, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que este instrumento será la carta de navegación para reordenar la administración pública, cumplir las demandas de la gente, y reorientar el rumbo de Tabasco, perdido a causa del severo desorden financiero al que estuvo sometido en el régimen anterior. Ante representantes de los sectores público, privado y social, y el enviado del gobierno federal, Ernesto Francisco Revilla Soriano, titular de la Unidad de Planeación de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el jefe del Ejecutivo de la entidad aseguró que Tabasco dejará atrás la etapa en la que no tuvo ruta, destino, ni puerto de llegada. Enfatizó que su gobierno hará del sistema de planeación democrática un instrumento real para conducir los trabajos de las administraciones públicas estatal y municipal, pero además, servirá para conseguir mayores recursos públicos en aras de retomar la senda del crecimiento y orientar políticas al combate de la marginación y desigualdad social. Tenemos el propósito de atender los problemas de coyuntura, pero en el horizonte de los seis años tenemos el propósito de reorientar el rumbo del desarrollo de Tabasco para retomar la senda del desarrollo sostenible y sustentable que mucha falta nos hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!